Una sonrisa cayó en tu mirada Me mata verte lastimada, sí Y lo peor de todo es que ni siquiera me di cuenta Ahora tienes muchos motivos para irte Pero si encuentras alguna razón para quedarte Haré lo que sea para remediarlo Sé lo que está en juego Sé que te he fallado Dame una oportunidad Créeme que cambiaré Y estaremos juntos No es de lo que crece Y ella dijo si quieres que esto funcione Debes dejarme entrar en ti Aunque te duela No ocultes el dolor que necesito saber Ella dijo te guste o no Así debe ser Debes amarme a ti Amarme a ti Haré lo que sea Para remediarlo Sé lo que está en juego Sé que te he fallado Dame una oportunidad Y un poco de tiempo Y estaremos juntos Yo sé que mereces algo mejor Recuerda cuando te dije Cómo me sentí Que estaría perdido sin ti Y nunca me estaría igual Y nunca me estaría igual Afelémonos uno al otro Y por todo Empecemos De nuevo Haré lo que sea Para remediarlo Sé lo que está en juego Sé que te he fallado Dame una oportunidad Dame una oportunidad Y un poco de tiempo Y estaremos juntos Pues sé lo que cueste Sí Uh 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 ¡Gracias por ver el video!